Poppy Playtime es uno de esos juegos entre muchas comillas indie que explotaron en popularidad el año pasado por un efecto similar al de la franquicia Five Nights at Freddy's. Pero mucha gente no está enterada de alguno de los mini escándalos de los que han sido parte algunos de los involucrados detrás del exitoso juego. Al leer el título del video probablemente estés pensando que esto tiene que ver con algo relacionado con los NFTs que liberaron hace meses, pero el caso que vamos a discutir aquí está relacionado con acusaciones de plagio, aprovechamiento del talento de animadores jóvenes y lo más reprochable, el acoso a un menor de edad. Antes de empezar este video quiero aclarar inmediatamente que me estoy basando al 100% en el trabajo que hizo el usuario englobarlante Deft King. Es más, consideren este video más bien como una adaptación al español de sus dos últimos videos. Esto debido a que fue él quien realizó la investigación que desencadenó en que todo esto saliera a la luz. Además de tener contacto directo con la víctima del caso y trabajadores de la empresa detrás de Poppy Playtime. Sacaré mis propias conclusiones también, así que mis palabras serán mías y solo mías, pero era necesario aclarar que la principal fuente de información del caso la está proveyendo Deft King. Muchas de sus afirmaciones están corroboradas por testimonios y screenshots, pero algunas otras no, así que mi recomendación es que digieran esta información con al menos un poquito de escepticismo. Hago este video porque no he visto a nadie de la comunidad hispanohablante hablar de este tema, ya sea porque es un escándalo relativamente nuevo o porque el hype de la segunda parte de Poppy Playtime ha conseguido apaciguar un poco las aguas. Independientemente de eso, pensé que sería un tema interesante para discutir esta semana. Pero primero hablemos de Poppy Playtime, un juego que explotó en popularidad por sus novedosos monstruos inspirados en juguetes americanos de los 80 y su énfasis en un lore que se irá revelando a medida que se publiquen más partes de la historia. En un principio fue aplaudido por su calidad muy por sobre el promedio de otros juegos indies del año pasado, pero poco a poco la gente ha empezado a perder el respeto por la marca, por los agresivos intentos de la compañía detrás del juego de capitalizar lo mejor posible su éxito, como enormes cantidades de mercancía, los NFTs que guardaban historia importante del juego y animaciones de Minecraft. Todo esto no es algo necesariamente malo, pero gracias a esto, los fans empezaron a percibir a la franquicia más como una máquina de dinero que como una legítima obra de arte producto de desarrolladores y artistas independientes. Y no, no me escuchaste mal. No mucha gente lo sabe, pero los creadores de Poppy Playtime, Mob Games, son también los responsables de una red de canales de animación de Minecraft. Animaciones que si bien puede que no hayas visto, definitivamente reconocerás de algún lado, ya sea porque los viste en un meme o algo por el estilo. No quiero que se lleven la impresión de que estos son trabajos de mala calidad, porque no lo son para nada. El trabajo de animación es muy competente y atractivo, además de que es genuinamente entretenido de mirar más allá de ser también obvias máquinas de dinero. Quienes están detrás de las animaciones son artistas jóvenes y talentosos que trabajan para la empresa, y hacen todo lo posible para ir más allá de solo crear algo lo suficientemente colorido para entretener a niños descerebrados. Quienes de verdad actúan un poquito, Susy Vaca e Impostor, son los dueños de los canales, quienes resuben sus propios videos en sus canales secundarios, para, presumiblemente, engañar a niños para que vean sus videos dos veces y generar el doble de impresiones y el doble de ganancias. No sé si eso está en contra de los términos de YouTube, pero les ha funcionado durante todo este tiempo y no les han dicho nada. No es algo despreciable ni mucho menos, la verdad es que no podría importarme menos, pero te dice un poquito de cómo son Mob Games y sus prácticas de negocios. Por eso es que mucha gente considera que llamar a Poppy Playtime un juego independiente está muy lejos de ser cierto. Es seguro asumir que Mob Games financió sustancialmente el desarrollo de su juego con los ingresos generados a partir de sus canales de animación, mientras que juegos indie reconocidos como Five Nights at Freddy's fueron hechos por personas sacrificadas que tenían trabajos de mierda y que tenían estos juegos como proyectos impulsados por pura y honesta pasión. Pero lo que de verdad levantó banderitas rojas en la investigación de Theft King fue el testimonio del usuario FineTurnit, que trabajó con ellos creando un canal afiliado en el que él, un amigo suyo y Enchanted Mob, recibirían cada uno un tercio de las ganancias del canal, lo que terminaría provocando que renunciara al acuerdo porque básicamente él y su amigo estaban haciendo todo el trabajo mientras que Enchanted Mob recibía las mismas ganancias por básicamente nada más que dejarlo formar parte de su network. Pero cuando FineTurnit intentó leer su contrato para poder exigir dinero que la empresa le debía, el contrato había sido borrado. No sé si ustedes lo saben, pero hasta donde tengo entendido, la única forma de monetizar videos en YouTube para gente que no fuese mayor de edad era a través de un partner. Por eso el supuesto modus operandi de la gente que está detrás de las empresas mob era contratar a artistas jóvenes que hicieran contenido similar al de ellos, haciéndoles firmar un contrato en el que se especifica que deben abandonar sus canales originales para presumiblemente no ser competencia directa de ellos y llevarse una buena porción de las ganancias de lo trabajado a cambio de muy poco. Y es aquí en donde por fin podemos hablar del supuesto caso de acoso que mencioné al inicio del video. Al igual que FineTurnit, el usuario EckerCoaster de 15 años en ese tiempo se dedicaba a hacer animaciones inspiradas en el trabajo de Enchanted Mob hasta que estos mismos le ofrecerían trabajar para ellos cuando sus trabajos empezaron a alcanzar enormes cantidades de visitas. Pero a diferencia de FineTurnit, Coaster decidió rechazar la oferta porque no le gustaban las limitaciones que el contrato implicaba. Su canal de YouTube era muy importante para él y no estaba dispuesto a dejarlo ir a pesar de no poder monetizarlo. A pesar de esto, según Coaster intentó mantener una relación profesional con la empresa, pero al parecer eso no terminó siendo mutuo. Porque de acuerdo a la víctima, desde entonces habría empezado a recibir bullying y acoso por parte del Discord oficial de Enchanted Mob, llegando incluso a enviarle una imagen en donde él estaría teniendo relaciones sexuales con el personaje Circus Baby de FNAF, recordatorio de que Ecker Coaster tenía 15 en esos años. Pero en donde verdaderamente empezarían los problemas sería con la creación del canal Animation Sins. Para los que no lo sepan, los canales Algo Sins son canales derivativos del canal Cinema Sins, el cual consistía en enlistar problemas o errores en películas tanto buenas como malas. Era básicamente resaltar errores pequeños que pueden o no ser relevantes para el producto final. En esa misma onda, Enchanted Mob usaría ese canal secundario para burlarse de animaciones de Minecraft de la comunidad en las que, en más de una ocasión, se enfocaron en el trabajo de Ecker Coaster. Lo que provocaría una oleada de comentarios de odio que, según él, lo empujaron a buscar ayuda psiquiátrica. Enchanted Mob barra Animation Sins intentó sacarse el peso de encima poniendo una advertencia al inicio de sus videos, afirmando que todo era por diversión y educación. Pero eso es difícil de creer cuando inmediatamente después de la subida del video, el CEO de la compañía publicó una serie de mensajes en su Discord oficial diciendo cosas como Ecker Coaster es basura y debería dejar de animar. Ecker Coaster es flojo y hace quedar mal a los animadores de Minecraft. ¡Sientanse libres de enviarles este mensaje! O sea que no era suficiente con basurearlo a sus espaldas. El mismo puto CEO de la empresa incitaba a sus colegas y fans a enviarle sus ataques. La cosa es que hace una semana, debido a la presión que ejerció la situación, el CEO de la empresa decidió responder a la mayoría de acusaciones hechas en el primer video de Theft King a través de una disculpa pública en Twitter. Pero de una forma que a mi parecer es un poco deshonesta y manipuladora. La disculpa empieza hablando del drama que tuvieron en relación a los NFT. El problema es que este tema ocupa toda la primera imagen del post, lo que me hace sentir que es una forma de tratar de desviar el tema para que quien sea que no esté informado de la situación vea la imagen y piense que solo se trata de eso y se vaya antes de leer el resto. Sobre todo considerando que para ese entonces, ninguno de los dos videos que hablaba del drama con Edgar Coaster le dedicó más de un minuto a los NFTs de Poppy Playtime porque no era relevante. No es hasta la segunda imagen en la que se refieren al problema principal. Y si bien no es una mala disculpa, tiene cosas muy sospechosas. En el texto afirman cosas que son fácilmente demostrables como falsas. Cosas que, si bien no son la gran cosa, son pequeños detalles que parecen intentar hacer la situación menos incriminatoria para ellos. Como el hecho de que afirmen que detuvieron los videos de Animation Scene sobre él cuando Edgar Coaster dijo que no quería que lo siguieran haciendo y que el publicar el último fue un error al tratar de enmendar sus errores, resaltando cosas positivas de sus animaciones. Cuando lo cierto es que no hay distinción entre los plazos de subida de los primeros cuatro videos que le dedicaron y el plazo entre el último video con el penúltimo. Nunca hubo un momento claro lo suficientemente largo que se pudiese catalogar como un dejamos de hacer videos sobre él. Además de que el video que dicen que fue hecho de forma más positiva, desde mi perspectiva no es muy diferente a los cuatro anteriores. Aparte de eso, hacen todo lo posible para separar el drama de su juego principal Poppy Playtime. Por ejemplo, en lugar de decir nosotros cometimos el error, dicen el equipo de Animation Scenes cometió el error. Son ese tipo de cosas que hacen que uno sepa que esta disculpa no es tan genuina. Al día siguiente, por muchos comentarios trayendo a la luz la imagen inapropiada que le habían enviado a Edgar Coaster de él teniendo sexo con la mona de mierda del FNAF, decidieron responder a eso también. Y aquí es donde, quizás, a lo mejor, maybe, me posiciono del lado de Mob Games. Ellos afirman que no había una mala intención detrás de las imágenes, que era solo uno de esos memes deep fried que fueron populares en el 2018. Y que además de que ninguno de ellos recuerda haberle mandado la imagen específicamente a él, todos eran menores de edad para el momento de la creación de esa imagen. Pero no me malentiendan, hacer la imagen en efecto fue inapropiado en primer lugar, pero con solo mirar el meme creo que cualquiera puede llegar a la conclusión de que no hubo una intención perversa detrás en primer lugar. Solo estoy especulando, pero tiene la pinta de estar intentando parodiar esos videos curseados y fetichitas de Minecraft. Puedo ver perfectamente el cómo esto fue una imagen que tenía la intención de ser un chiste interno. Es un chiste muy malo digno de animadores de Minecraft, pero me creo que para ellos haya sido inofensivo. Lo que trato de decir es que la es algo muy serio y acusar a alguien de serlo también. Me parece injusto y deshonesto intentar retratar a Moff Games de esta manera solo porque sí, sobre todo por algo tan irracional. Tampoco es que esté intentando defender a los multimillonarios, pero eso es lo que pienso. Porque al final de cuentas, el daño que sí hicieron es lo suficientemente reprochable para iniciar una conversación al respecto y reconsiderar el poner la atención a sus futuros proyectos. En mi honesta opinión, toda esta controversia parece ser el resultado de peleas infantiles que escalaron mucho más allá de lo que los involucrados esperaban. No puedo evitar sentir que no tenemos la historia completa porque se me dificulta creer que la razón por la que el CEO de la empresa odia a un niño de 15 años se originó solo porque Coaster no aceptó el contrato que le ofreció. A mí esto me suena a la típica pelea en Discord entre adolescentes. Porque te sorprendería saber los jóvenes que son todos los involucrados en este desastre. Claramente siento más lástima por el niño que estaba solo en contraste al montón de weones que estaban todos juntos pero igual. Tampoco que vayamos a saber la respuesta a esto nunca porque dudo que alguien que representa una empresa que involucra a tantas personas hoy en día vaya a ser tan informal como para tratar de justificar su rant sobre un niño de 15 años. Todos sabemos que los que son más reprochables en esta situación son los que están detrás de la empresa porque ellos eran mucho más grandes en edad e influencia y bebieron un actor acorde. Pero ese soy yo. Háganme saber en los comentarios qué opinan del tema y si seguirán apoyando al Poppy Playtime de ahora en adelante sabiendo el autismo de quienes lo están creando. Si estás viendo este video apenas salió te aviso que estoy transmitiendo en vivo en este mismo canal. Estaré conversando con el chat respondiendo preguntas y jugando Minecraft o cualquier cosa que se me ocurra. Soy Darker Bruder del Rincón Antiestrés subo videos cada vez que... No sé no se me ocurrió nada esta vez. Y un cariñoso saludo a Martín Levast Tute 1996 Tatoxic LG y a El Queso Bacán por ser los miembros gamers de este mes.